El reloj comienza a desandar la cuenta regresiva que desembocará el próximo lunes 29 en la conmemoración de los 10 años de la fecha más dolorosa y trágica que soportó la ciudad de Santa Fe. Para muchos será un día en el que simplemente recordarán las imágenes de aquellas horas desgraciadas. Otros, en cambio, seguramente vivirán con angustia los momentos en que debieron abandonarlo todo ante el avance de las aguas del Salado. Se conoció que las audiencias testimoniales por las 23 muertes que se registraron en la ciudad de Santa Fe debido a las inundaciones del año 2003 se iniciarán en junio de este año. En la causa fueron procesados por el estrago culposo agravado por las muertes, Marcelo Álvarez, el ex intendente de la ciudad, Ricardo Frati, ex director de la dirección de hidráulica y el ex ministro de obras públicas, Edgardo Berli. La catástrofe hídrica provocó la muerte de 23 personas, mientras que otras 100 murieron por causas colaterales y pérdidas millonarias y justamente el lunes se conmemoran los 10 años de la inundación. A las audiencias serán citados testigos que declararon con anterioridad, pero que nuevamente estarán allí a pedido de las partes. El procurador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, firmó dos disposiciones orientadas a agilizar el tramo final de la causa penal abierta por las inundaciones, que hasta el momento no tiene sentencia definitiva. En la dimensión, el fin Salkat está indicando que la importancia Ana de Corte Suprema de Granolス, Suzume de San Cabello, aquí, y en la� fulfillmentación de la novela de la Tribuna de Morily. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!